no estaba presente su cuerpo pero una fotografía ampliada en una cartulina lo representaba la imagen que usaron sus colegas de trabajo para referirse a él es aquella donde posó con tenue sonrisa mientras a su lado estaba su arma preferida una cámara de fotografía su compañera de batallas incansables en desarrollos de su vida personal y profesional los bajos del centro verde donde funciona la sede de la alcaldía de montería en la margen izquierda del sinú lo recibieron como todos los días pero él no llegó físicamente sus amigos colegas compañeros de trabajo estaban allí para honrarlo y en una misa entregarlo a dios gira su compañera de labores quebró varias veces cuando leyó unas cortas pero sentidas palabras que describieron al ser humano al amigo al compañero de trabajo al padre esposo y un gran profesional se oficiaba la ceremonia los ojos de los asistentes se inundaban en lágrimas mientras esas mismas desobordaban entre las mejillas de sus familiares que a un costado expresaban el dolor de la sorpresiva partida de luisito sollozos abrazos frases como aún no lo creo qué pasó se quedaron en el vacío sin respuestas mientras entrelazados con más fuerza sólo nos quedaba llorar e intentar resignarnos ante la adversidad esta escena mediáticamente sonora es la misma que muchas familias sufren a diario pero que cuando toca tu puerta la sientes en carne propia y entonces comprendes el dolor ajeno se acabó la misa su cuerpo físico estuvo distante pero su imagen invisible y gratos recuerdos estuvieron y estarán presentes el pasado 16 de octubre siendo las 4 16 de la tarde luisito compartió una imagen desde su cuenta personal de twitter en la que parafraseaba y consignaba este mensaje cada corazón tiene algo de dolor sólo la forma de expresarlo es diferente algunos lo esconden en sus ojos y otros en su sonrisa chao luisito dios te reciba en su santo reino chao